¡Suscríbete al canal! El día de ayer, sorpresa, nos llevamos, hermanita. Les voy a decir por qué. Porque fíjense nada más. Estuvimos hablando cuando, el martes, ¿no? Hoy es jueves. El martes estuvimos diciendo que cómo era posible que ya hubieran regresado a Daniel Bisoño a trabajar aventaneando, que era muy poquito tiempo, que se veía todavía débil, que se veía cansado, que yo creo que necesitaba más tiempo y demás, ¿no? Ahí lo estuvimos diciendo. Ajá, pero no lo dijimos solamente nosotros. Se ha dicho en varios medios, ¿no? Es la opinión que tenemos. Y más que nada, obviamente no sabemos ni cómo se sienta realmente él, solamente lo sabe él, ni qué le dijeron exactamente los doctores. Pero después de todo lo que contó Filip, de lo fuerte que estuvo, tanta pérdida de sangre, una cirugía, recuperación y a fin de cuentas todavía sigue en tratamiento médico, pues dices, yo creo que sí necesitaba más recuperación. Pero bueno, él ya está de regreso y todos ya están felices y contentos ahí en ventaneando, ok. Pero lo que nos sorprendió fue que acaba de regresar y ya anda de madre ardiendo. Resulta que le dio una entrevista a uno de los personajes de ahí mismo, de ahí adentro de ventaneando, ¿no? Y entonces le da una entrevista, ¿para qué creen, hermanitas? Para decir que ahora sí ya está listo para demandar a la revista TV Notas. Él habló en esto exclusivamente de la revista TV Notas. No sé si haya otros personajes dentro de su interés de demandar, ¿no? Pero él habló de la revista TV Notas. ¿Y cuál es el problema? ¿Lo de la boda? Porque eso ya fue desde hace muchos años. ¿Cuál boda? Bueno, del divorcio, del divorcio, pues. ¿Te acuerdas? Ah, no, no. No, no sé porque no dice exactamente qué es lo que le molestó tanto. Él lo que dijo fue lo siguiente, dijo, el daño está hecho y sobre eso vamos. ¿A qué se refiere? Según él en su entrevista dijo, dice, estamos acostumbrados a que digan cosas de nosotros a los que nos dedicamos a los medios públicos, pero cuando ya son con saña y con ganas de dañar y dañan, pues tenemos que, porque tienen que pagar legalmente, ¿no? Eso dijo Daniel Bisoña. Entonces, aquí inmediatamente, hermanitas, después de que subieron este pedazo de entrevista, donde dice eso y que por eso va a proceder contra TV Notas, porque acuérdense que TV Notas fue quien sacó las fotos con los novios, ¿no? En los antros, sacó fotos de los novios en la casa de él en Cocoyo, no sé cómo se llama el lugar, sacó lo de la enfermedad, supuestamente. Bueno, ha sacado muchas cosas alrededor de Daniel Bisoño. Entonces, él habla del daño que le han hecho a él y del daño que le hacen incluso a su hija, que en algún momento va a entender todas esas informaciones que hay en las revistas o en los medios. Bueno, pues inmediatamente la gente se le fue a la yugular y estuvieron a escribir y escribir una serie de mensajes como diciéndole, ya siéntese señora porque usted se dedica a lo mismo desde hace más de 20 años, 20 y tantos años. Vamos a leer algunos mensajes que le han estado poniendo a Daniel Bisoño sobre estos comentarios. Dice Losh, Losh, hace no mucho acusaron de lo mismo aventaneando Chapoy y compañía y este señor salió a decir que se atentaba contra la libertad de expresión y prensa. Cuando él comenta, supone o afirma, está bien, pero cuando le toca a él, no soporta, ridículo. Y es que sí, ahora, ¿cuál es el daño? Yo no lo entiendo. Dice Anax, dice, en serio que la vergüenza ni la conoce. Le gusta hacer, pero que no le hagan a él. La culpa también es de los artistas a quienes difamó y no presentaron una denuncia en su contra. Pues sí, yo me acuerdo que de las pocas que presentó denuncia fue Mamá Lucero cuando le dijo que le iban a meter una paloma en el calzón, ¿te acuerdas? Ella sí fue y denunció, pero al final creo que lo perdonó una cosa así y ya está y quedó y ahora ya no habla pestes de ella. Más le vale. Hilario dice, aplicando su ejemplo, él ha hecho muchísimo daño. Tetas de hombre, dice, ¿por qué se le tendría que tener compasión a una persona que le hizo tanto daño con sus críticas, burlas y bullying a otros? Karma. Marito dice, ah, también él dañó, el daño que te hiciste o te hicieron en tus. Y ya hasta ahí se corta. Es que, aparte, mira, si se, por una parte, si se refiriera a cuando le tomaron las fotos en el antro que estaba besándose con un chavo, el jorjito era un lugar público. Si no quieres que se hable del tema y quieres hacer eso, está bien y es su vida. Pero entonces que no se exponga en un lugar público donde sabe que no se hable. Exacto. Pues si querías besuquearte con el novio o la novia o lo que sea, lo que tú decidas, pues entonces haz la fiesta en tu casa, Fili. Ahí en tu casa, puerta cerrada, te la vas a pasar igual de bien porque al final estás con la persona que quieres estar, te vas a dar tus besitos, tus arrumacos, te vas a hablar bonito, vas a cantar, vas a bailar, vas a tomar lo que tú quieras, vas a hacer lo que se te hinche la gana y no va a haber ningún fotógrafo. Y no solamente hablo de los fotógrafos que se dedican a trabajar profesionalmente en una revista, hablo ya de cualquier persona porque todos traemos un celular y nos encanta. El chisme y nos encanta estar ahí, nos encanta grabar a un famoso o tomarle una foto. Por supuesto que si estoy con un tipo besuqueándome en un antro, corro todos los riesgos de que alguien me tome, corro todos. Y más un personaje tan conocido como Bisoño. ¿De qué nos debemos espantar? Claro. Y más, fíjate que cualquier otro comunicador, bueno, se encuentran a quien se encuentren en en un antro y lo ven besándose con X pasa desapercibido. Pero Daniel en particular, él muchas veces expresó mal de la comunidad. No una, muchas de George, muchas se burlaba. Hacía cuanta cosa, refiriéndose a la gente gay todo el tiempo. Entonces cuando lo ven besándose con un chico, ¿qué hacen? Mira, el que hablaba tan mal, mira. Tapando la boca, tapando la boca. Claro. Esa es la realidad. Eso lo hubiera hecho el que tú quieras. Hubieran dicho, ah, pues órale. Yo no sabía, pero está bien, está padre. Pero viniendo de alguien que todo el tiempo se burló de la comunidad, ahí es donde chocó y ahí es donde la gente pues dijo, ahí está, no que muy acá, no que. Ahí viene la cosa, mi yo. Ahora, todo lo que salió de la demanda de divorcio que tuvo con Cristina, con la mamá de la niña, también que salió en las revistas, incluso aquí nosotros también lo sacamos, pues todo fue en lo que dice el expediente, lo que dice, lo que está ahí en los juzgados. No fue que nos pusimos nadie a inventar, ay, y le ha de haber hecho esto, no, ahí decía exactamente Cristina los comportamientos que no le gustaban de él, lo que pasaba, lo que no pasaba, lo que exigía, lo que no exigía, sus discusiones, lo otro, lo otro, en los documentos del expediente, ahí los decía. Y eso no es ilegal, porque son expedientes públicos. Entonces, pues yo creo que, en primer lugar, te dedicas a esto, pues aguantar no queda de otra, ¿no? Número uno. Y número dos, pues es que has hecho cosas peores, como, ¿qué vas a decirle a las autoridades? Pero él dice que va a demandar a través de los abogados de Adal Ramones, que ya le ganaron la demanda a TV Notas. Pero pues son cosas diferentes, y temas diferentes, y personalidades diferentes, creo yo. Claro, y está en su derecho, disoño, si lo quiere hacer, de ahí a que proceda, pues es otra cosa, y de ahí a que gane, es otra cosa. Es otra cosa. Igual puede ser pérdida de tiempo, porque pues no, 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 no es congruente, ¿no? Dedicarte a esto y enojarte, porque alguien te hace una crítica, y sobre todo, pues, cuando tú hablaste. A ver, otros mensajes. Dice Ale, dice, el que se lleva se aguanta, no chille. Dice Alexandra, no diga mamadas, Marijane. Y bueno, solo yo, dice, oilo. Dice, yo a ti sí, tú a mí no. Maricuca, dice, ah, se ríe, dice, ah, caray, ahora sí, ya no le gustó. Luego, Ángel, contexto, please. DG, Adrián, se ríe. Germán, dice, germanos a la mexicana. Dice, le ofendía, que es la ofendida que se la pasa ofendiendo. Es que eso pasa mucho. Dice, Maribel Luna, dice, en serio, y todo el daño que le ocasionó con sus comentarios, por ejemplo, a Yuridia, a Yoleth, a Ana Bárbara, y así varios, se lleva y no se aguanta. Ross, dice, ¿y a quién va a demandar? Pues a la revista. Hasta ahorita, porque pues quién sabe si vaya más en el paquete. Y decimos, porque acuérdate que también de nosotros dijo que nos iba a demandar, pero eso tiene muchísimo tiempo, años ya, que dijo que nos va a demandar, y que nos va a demandar, y que nos va a demandar. Y bueno, o sea, al final, ojalá que no, porque qué hueva estar en los juzgados y estar en esas cosas, es lo que a mí me da hueva. Pero bueno, si pasa de él o de cualquier otra persona, están en todo su derecho, y nosotros estaremos en todo el derecho de defendernos de quien sea. Y ya, pues, que cada quien pague lo que tenga que pagar, ¿qué le hacemos? También por estar de habladores, de hocicones, pues, ¿qué le hacemos? Así que digan que, mira cómo estoy temblando. No, hermanita, todavía no. Pero bueno, hablando de este tipo de cosas, de este tipo de temas, pues resulta, hermanitas, con que lo que a mí me da mucho coraje es que siempre alguien, ahora por ser youtuber, ya, youtuber sinónimo de ser hablador, hocicón, mala persona, difamador, este, en fin, ¿no? Acaba, este, acaba carreras, campañas de desprestigio y más. De eso es un sinónimo ahora de ser youtuber, que te dedicas a dar chismes del espectáculo, ¿no? Entonces, ok, habrá quien tenga esa opinión y habrá quien tenga razón, está bien. Pero a ver, si yo me asusto de todo eso, Filip, pues entonces quiere decir que yo no hago nada de eso. ¿Estamos de acuerdo o no? Como el caso de Bisoño, se asusta de lo que dicen los de TV Notas, pues no se asusta de lo que dice él, muy raro. Bien. Gracias por ver el video.